Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Cerramos nuestra serie, vaciándola al Java, con un episodio especial. Los abuelos son parte de las dinámicas de crianza, pero lamentablemente con límites pocos claros. ¿Cómo desarrollar relaciones sanas entre abuelos, padres y nietos? ¿Cuál debería ser el lugar de los abuelos en la crianza? Conversemos con Alex y Marcelo, junto con invitados especiales, aquí, Entre Semana. Bienvenidos esta semana, ya llegando al final de nuestra serie, vaciándola al Java, y ya casi lo vaciamos. A esta altura es una mega serie, ¿no? Sí, pasamos por todas las etapas, y ahora estamos quizás del otro lado, viendo qué hacer cuando la al Java está vacío. Sí, y de alguna manera, claro, se entra en una dinámica totalmente distinta, porque no porque se vacíe la al Java y ya los hijos se van, terminan las relaciones, ¿no? Viene una etapa que es para los padres, hasta ahora hemos dirigido a padres de edad, primera infancia, segunda infancia, pre-adolescencia, hijos jóvenes, hijos con mayoría de edad viviendo bajo el techo de los padres, pero esta etapa es la etapa de abuelos, ¿no? Y para eso tenemos invitados especiales. Tenemos invitados especiales, sí. Mis papás, Mario y Cristina Tarasiuk, ellos tuvieron la gran fortuna de criarme a mí. Bueno, ahora vamos a preguntar algunas cosas. Varias personas nos han dicho, si van a invitarlos, por favor, pregúntenle algunas cosas que quieren saber de Alex. Ya se graduaron, ¿no? ¿Seis hijos? Todo fuera de casa. Sí, completamente graduados. Incluso nos hicieron una celebración de graduación cuando se casó la última hija, en 2019, y con capa y con sombrero y todo, y con la música de graduación. Al Java totalmente vacía, entonces. Sí, mira, la cara de felicidad de tu padre es un hijo. Sí, 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 sí. Ya no saben qué hacer con tanto espacio. Pero bueno, les invitamos precisamente por eso, ¿no? Porque en este tema de crianza, a veces pensamos que solamente es padre-hijos, pero cuando se llega a la etapa de abuelos, por supuesto que hay ahí. Aunque la Biblia no es explícita al respecto, pero sí hay un rol de abuelos. ¿Cómo fue para ustedes entrar en esta etapa de abuelos donde, no he experimentado eso, y espero no experimentarlo pronto tampoco, pero dicen los que son abuelos, es como que vuelve, llegará, ¿no? Es como que se da algo, como que el hijo vuelve a nacer, pero es un vínculo distinto. ¿Cómo ha sido para ustedes esa etapa? Bueno, primero es algo hermoso ver a tus hijos criar hijos. Ver, o sea, un lado diferente, una faceta distinta que no conocíamos cuando vemos que nuestros hijos están criando hijos. Es algo muy hermoso. Especialmente cuando nuestros hijos, en nuestra opinión, están haciendo un buen trabajo, están, o sea, criándolos en el temor del Señor. Claro. Mario dice, cuando los veo criar, cuando veo que es que él trasnocha, que él cambia, y yo solamente miro. Bueno. Eso es lo mejor de la parte de abuelo, ¿no? Esa parte también. A veces me tengo que morder la lengua y decir, vos fuiste igual. Y no es con un aspecto de venganza, que nuestros hijos creen a sus hijos y decían, ah, cómo desearía que tenga un hijo como vos, no tengas y los críes, ¿no? No, 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 no. Aparte de eso. Pero es una etapa muy interesante porque, primeramente, que vos, es como si fuera un teatro, ¿no? Nosotros quedamos ahí dando vuelta, tratando de ayudar a los actores. Pero estamos en la parte de atrás, no estamos en la parte de adelante. Somos el refuerzo. Si ellos necesitan algo, si precisan que la luz queme más alta, micrófono más bajo. Exactamente es lo que queremos hacer. No queremos ser los jugadores, sino que ser los padres y nosotros ser el completo apoyo de ellos. Con esa analogía dicha, creo que hay mucho para rascar y, ¿cómo se llama? Y conversar, porque es muy interesante usando esa analogía de teatro, donde dice, ya no somos los actores principales, pero seguimos en el teatro y quizás ahora nuestra función va a eso, ¿no? Está más luz, cierro cortina, abro cortina, el refuerzo, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes? ¿Fue fácil entender ese lugar? ¿Fue difícil? ¿Es algo que se aprende con los años? ¿Es algo que uno asume porque entiende muy bien su identidad en Cristo? Dice, bueno, ahora me toca la etapa de abuelo, y es lo que es, ¿no? Me gustaría contestar primero porque tiene que ver con la filosofía que teníamos. Nosotros criamos a nuestros hijos para que ellos puedan enfrentar el mundo, defenderse en el mundo y abrirse paso en la vida. No los criamos para que sean habitantes perpetuos de nuestro hogar, sino que todo nuestro trabajo y esfuerzo constantemente fue prepararlos cuando ellos están listos a enfrentar el mundo y tener que defenderse en sus vidas y ganar su pan. Y lanzarlos. Esa fue la meta. Por eso cuando llegamos, yo, wow, llegamos, todos sobrevivieron. Esa es la parte, ¿no? Porque, o sea, hay muchos padres que simplemente van de día a día sin pensar en el futuro. Por eso, cuando ustedes hablaron y escuchando sus pláticas acerca de la crianza de hijos, está muy bien. Pero no pensemos que un chico de 20 años o de 15 años que ya tiene problemas en la casa, bueno, por favor, denme un consejo que pueda hacer con él. Hay muchos factores. Hay muchos factores. Y el factor principal comienza en la filosofía de los padres en la crianza de sus hijos. No es que de un día a la noche, como Alex estaba diciendo, o sea, hay una preparación desde la niñez, y vos estabas también mencionado, de la niñez. Hay un eslabón que se va tejiendo desde pequeños al punto de que, bueno, se desarrolla, pero no es inmediato. Lleva años hacer eso. Entonces, cuando eso ocurre, ese elabón se establece, ya la relación es diferente. Ya hay una filosofía, pero tiene que haber una filosofía. Los padres tienen que colocar una filosofía. Tal vez los padres que tienen hijos mayores, bueno, con la gracia de Dios se pueden hacer muchas cosas. Pero los que tienen hijos pequeños pueden preparar el camino y allanar el camino de tal manera que cuando lleguen a la época en que ya sean mayores, sus hijos puedan tener ese tipo de relación. Dirías, quizás, para resumir el concepto, no sé cómo lo ves tú, Alex, en la medida que siendo padres pones claro la filosofía o la meta de tener esa, como decía Cristino, preparar esas flechas para que salgan, la etapa de abuelos se disfruta de una manera distinta. Pero cuando no la hiciste, llegas a la etapa de abuelos y estás lleno de fantasmas de lo que no hiciste, de culpas, de asuntos pendientes y de un etcétera que no termina, ¿no? Por eso, de alguna manera, la serie le llamamos así, vaciando la aljaba, porque la aljaba tiene que quedar vacía. O sea, las flechas no están para tener toda la vida cargándolas, ¿no? Así es. Sí, y entender durante el tiempo de crianza es que esos hijos en algún momento van a ser adultos y quizás van a ser padres. Entonces, enfocar esa etapa, o sea, tener esa meta final en mente. Pero ya estando acá, como abuelos, también, como dijo Mario, ¿no? Ver que nuestro rol es de, o sea, si volvemos a ese ejemplo de un teatro, una película o lo que fuera, que no somos los actores, pero queremos que esa película sea todo un éxito, que se vea bien para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros qué hacer de atrás para ayudar a los padres a criar a sus hijos de una manera que también ellos, eventualmente, van a, están puliendo esas flechas para lanzarlos? Ahí está la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás, otra pregunta sería, ¿hay un buen momento? ¿Cómo sería la forma de, no quiero decir interferir, pero... ¿Cómo sería la forma de apoyar? Porque tú dijiste, ok, queremos apoyar para que esta obra sea un éxito, pero ¿cómo se hace? Por ahí dices que va. Sí, sí, sí. Y pensando primero en un buen caso, ¿no? Porque hay algunos que sacan ya en esta etapa, o sea, sacan de consejos que fueron dando a través de los años, sacan de toda esa experiencia y la experiencia que tuvieron los hijos de los abuelos ahora. Entonces, o sea, hay una continuidad. ¿Pero qué haces si tal vez una persona ha hecho las cosas de una forma incorrecta durante toda la vida, salen los hijos, ellos ahora entienden cuál es mi rol, qué es lo que debo hacer, pero ya hay algo establecido. El trabajo previo no se hizo, pero eso no significa que no pueden hacer nada, ¿correcto? Quizás, dividiendo la pregunta en dos, ¿cómo sería ser abuelo? O sea, siendo abuelo, ¿cómo apoyo a mi hijo? Según el caso. Y después, siendo abuelo, me gustaría preguntar, ¿cómo es la relación con los nietos? Vamos por la primera. Bueno, el primer aspecto del apoyo a los hijos es, nuestra misión es enriquecer el matrimonio de nuestros hijos, no dividirlos, no crear problemas, simplemente queremos que ellos estén más unidos que nunca. Yo sé que en muchos casos la familia de la mamá toma el lugar, ¿por qué no? Porque él le dijo esto, la cosa se divide y ellos están en conflicto. Nuestro aspecto es completamente al revés, queremos unirlos. Tienen conflictos, nos piden consejo, con mucho gusto podemos ofrecerlo. No nos pide consejo, no nos metemos. Oramos. Pero bueno, me parece súper práctico. Y es interesante porque hay veces donde hay dinámicas familiares, donde quizás el hijo se casó con una persona que tal vez no era opción número uno para los papás, y se lo van recordando cada vez que sucede algo en familia. Bueno, es que yo te dije, por eso no te hubieras casado con ella, con él, o lo que sea. Entonces, eso continúa siendo un tema en casa. Entonces, si la unidad es algo importante, entonces eso debería ir antes de todo. Sí, perdón, dejar eso a un lado inmediatamente. Una vez que tomaron la decisión que se van a casar, entonces, ok, esa es entonces la voluntad de Dios para tu vida, entonces voy a apoyar. Sí, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Hay un principio bíblico. Totalmente, creo que ahí está el sustento bíblico para lo que decías, ¿no? Una vez que ya sea un matrimonio, uno podrá haber tenido su opinión, pero el rol siendo padre, claro, es no dividir, sino promover la unidad y que ellos como matrimonio sean equipo, ¿no? Exacto, y ahora con los hijos, bueno, vamos a ayudarlos a que ellos crean a sus hijos. Por supuesto, a veces, o sea, como ya pasamos por eso, ya podemos ver un poquitito más allá de lo que los padres pueden ver. Y con mucho gusto le damos un consejo, mira, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Ahora, nosotros, si nos dejan a los chicos, y Cristina es una especialista en esto, es queremos darles a nuestros chicos impartirles sabiduría, impartirles principios, trabajemos en áreas en sus vidas, démosles juguetes que sean educativos, que puedan aprender, quitarlo lo más posible de los videos, porque a veces eso no ayuda demasiado, pero tiene su lugar hoy día, pero estar también al tanto. O ve, o mira, esos videos están demasiado violentos, yo creo que no tendría que estar mirando ese tipo de cosas. O sea, supervisar el tiempo que los niños pasan con los abuelos. Y aprovechar el tiempo. O sea, qué buen momento para poder seguir apoyando, dando sabiduría, enseñando. Y a veces, yo me acuerdo, o sea, los padres a veces están tan agotados que es sobrevivencia. Tal vez ahora yo tengo más tiempo para ser creativa, para hacer un juego especial, para hacer una comida especial, para cocinar, hacer galletitas con las niñas, o lo que fuera, que antes la mamá súper cansada es lo último que, o sea, no, no puedo. Entonces, qué lindo que ahora yo puedo hacer esas cosas extras, ¿no? Para apoyar. Estaba pensando en lo que decían y creo que ahí hay un lindo desafío para los abuelos que nos escuchan, porque uno dice, bueno, ¿cómo hago? Bueno, aprovecha. Creo que, según Timoteo, ¿no? Capítulo 1, cuando Pablo habla a Timoteo, le habla de esa fe no fingida que hay en él, que habitó en su mamá y también en su abuela. Y eso nos marca que, como abuelos, hay un espacio para la influencia, un espacio para llegar con principios de la Escritura al corazón. Entonces, ahí hay una oportunidad de decir, oye, vas a ver a tu nieto o a tu nieta, ya sea que lo veas todos los días, una vez por semana, una vez al mes, o una vez cada ciertos años los que a lo mejor tienen hijos, bueno, en su caso también se da el tener nietos más lejos, aprovechar al máximo cada oportunidad, ¿no? Ahí hay un lindo desafío como abuelos. Sí, absolutamente. Y además, mira, para una persona cristiana, los padres son los que están disipulando a sus hijos. Por ejemplo, tus hijos son tus primeros discípulos. Tus abuelos, o tus papás, mejor dicho, los abuelos, son los que ayudan a los padres a continuar ese disipulado, a ayudar a los padres a que puedan desarrollar el disipulado en sus hijos mejor, más eficazmente. Eso es lo que nosotros somos. Somos ayudantes. Estamos ahí para soportar, para apoyar, para decirles, ok, vamos para adelante, estamos ahí con ustedes. Más que nada, hay un aspecto muy importante, porque no es solamente el aspecto de cuidar a los niños, o tener a los niños, etcétera, sino es el aspecto de que, como te hablé, de la unión de la pareja. Nosotros queremos también apoyarlos en que necesitan ellos tener un tiempo solos. O sea, al ir a cenar, o tomarse un par de días e irse y ya, viste, poder hablar, poder sacarse todos los problemas que tiene en la cabeza, hablarlos y dejarlos afuera, etcétera. O sea, descansar, relajarse. Eso queremos porque eso es saludable para ellos. Y van a poder correr mejor la maratona. Y van a criar mejores nietos para nosotros. Sí, y vas a decir algo, ¿no? Bueno, quizás la pregunta, pensando un poco en la dinámica aquí en México, donde a veces los abuelos toman un rol como de segundos papás, en el sentido de que papá, mamá, agarrar un trabajo en algún lado y para ahorrar, para no tener niñera, para no tener problemas, ¡ah, perfecto! Abuela, abuelo, lo pueden recibir. Solo que va a ser, no sé, ocho horas al día, va a ser toda la jornada y ahí van a estar. Y, o sea, entendiendo ese concepto de límites, lo hablamos acerca de hijos en casa. Pero yo creo que a veces el tema de límites aún es más importante cuando tienes hijos fuera de casa, casados con hijos, porque, sí, o sea, es una realidad. ¿Cuál es una forma de poder enfrentar una situación así? Es un problema grave y creo que generalmente es por errores que se han cometido o errores que se están cometiendo. Yo creo que hoy día a veces es necesario que una pareja, ambos trabajen, a veces, o la mayoría de las veces, pero muchas veces ellos trabajan simplemente por codicia, por tener más, no porque quieren tener un carro, un coche nuevo, o tienen una sala nueva, o cambiar el baño, o hacer algo nuevo, una cocina. Entonces quieren dinero, ¿verdad? Y los chicos, bueno, tal tal que lo cuide alguien. Eso es un error gravísimo, porque a veces se termina pagando mucho más para que alguien esté cuidando a los niños y por los otros tipos de problemas que realmente es el beneficio que llegan a tener. De allí que creo que definiendo eso, ahora tienes que estar ocho horas con un niño o con dos, que son los hijos de tus hijos. Ahora, yo creo que las reglas ahí cambian, porque no es fácil. Vos sabés que los niños están constantemente contra la soga, como los boxeadores, ¿no? Contra las cuerdas. Están constantemente experimentando y probando los límites para ver si pueden llegar más lejos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tipo de autoridad le van a delegar a los abuelos para que puedan ejecutarla? Y la segunda cosa, creo que algo muy importante, es que la filosofía de disciplina tiene que ser la misma que tienen los hijos. Porque si no, yo he escuchado casos de que los padres se quejan porque los abuelos le dejan que los niños hagan cualquier cosa. Bueno, no entiendo filosofía diferente. Entonces, ellos creen que los abuelos le están arruinando a sus hijos. Si es difícil entre una pareja de mamá y papá estar de acuerdo en la filosofía de crianza, más si entra otra dinámica, que son los abuelos. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es, obviamente, o sea, un papá, una mamá, que críen a sus hijos, que el papá provea, y la mamá, o sea, lo ideal sería que la mamá sea la que, en los años, cuando están pequeños, que ella sea la que cría a sus hijos. Ahora, entendemos que hay casos que no es eso, no es el ideal, y tal vez no hay otra opción. Entonces, en este caso, ahí creo que una muy buena comunicación y poner límites saludables de que, o sea, si tenemos que cuidar a los niños mientras papá y mamá trabajan, bueno, entonces, ¿a qué hora lo van a recoger? Y, este, ¿cuáles son las herramientas que ustedes me van a dar a mí o a nosotros para poder criar? ¿Y cuáles son? O sea, tendríamos que tener reuniones continuas, o sea, las metas de crianza, cómo está desarrollándose el niño, etcétera. O sea, es complicado. Sí, quizás, bueno, lo menciono al inicio, diríamos, caso ideal, los abuelos son apoyo a los padres, ¿correcto? Y decían, no damos consejos donde no nos piden. Y vamos apoyando en la medida de que vemos, ahora, si vemos una situación, hay una buena relación, hijo, hija, observe esto que hiciste con tu hijo, tengo la libertad y me acerco. Ese es el ideal donde los abuelos tienen ese espacio para ser abuelos, ¿correcto? ¿Qué sucede, como decía Alex, cuando hay un caso donde no se da eso? Hablaron de comunicación, de trabajo en equipo, de reglas claras, y de que siempre sea la excepción. Creo que eso es fundamental. Promover que sea la excepción y, como decía Mario, ir al corazón. O sea, ¿cuál es la necesidad de que trabajen ambos? ¿Es la cantidad de deudas, por el estilo de vida que quizás se lleva? Quizás el consejo pasa por, cambia tu estilo de vida, porque la primera infancia de tus hijos es fundamental. Ahora, me tiro en tema medio polémico pensando en eso. No se viste noticias, pero salió en los últimos meses temas donde los abuelos decían que cobraban a sus hijos para cuidar a sus nietos. Y era todo un tema ahí en redes sociales, si era correcto, si no era correcto. No quiero complicarlos con eso, ni preguntarles cómo es su caso, pero creo que es un interesante tema de conversación donde, si estás trabajando y no tuvieses tus padres, y tuvieses que pagar una guardería, pero porque tienes tus padres, voy y los dejo ocho horas y los abuelos le dan de comer, le compran los... O sea, creo que aún en eso, esa conversación incluye qué costo económico va a tener esto, ¿no? Sí. Claro, yo creo que sería según la necesidad de los abuelos, porque muchos de los abuelos viven con una pensión, viven con su jubilación, apenas llegan, y en México no sé cuánto cobrarán, pero yo creo que no es demasiado tampoco. Y entonces siempre el jubilado está en la línea, ¿no? Bueno, que los padres sean sensibles y que por lo menos provean los gastos que ese niño tiene de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez. Ahora, si incluso los hijos, a veces los hijos quieren decir, bueno, no, queremos darte cierto dinero, bueno, ahí deciden los abuelos, pero el abuelo dice, no, está bien. Tampoco es malo, porque fíjate que generalmente lo gratis es depreciado, y lo pagado uno se esfuerza por eso, ¿sí o no? Pasan todos, ¿no? Así es. Ahora, quizás pensando, seguimos pensando en casos no óptimos, ¿no? Porque sí, lo óptimo, las cosas se dan de manera más fácil. Pero quizás en... ¿Cuál es tu trabajo? ¿Ser pastor? Pensando en un caso quizás donde hay culpa, donde pienso en un... Siguiendo esa historia, ¿no? Mira, papá, mamá, necesito que me cuides los hijos porque yo tengo que hacer tal o cual cosa. Sí, ok, pero necesito que cubra mis gastos. ¡Ay! Ahí salta. Es que no... Yo nunca tuve las mismas oportunidades que tú cuando yo me estaba criando, y siempre sacando la misma cantaleta. Obviamente siempre hay cosas que se pudo haber hecho mejor, pero como abuelo, ¿cómo puedes lidiar con tal vez errores del pasado, con tal vez cosas que no se hicieron bien, y especialmente cuando son tus propios hijos que te lo echen en cara? Y por otro lado, asociado a eso, ¿cómo haces como abuelo para no querer redimirte a través de tu nieto? Ajá. ¿No? Porque suele pasar, ¿no? Sí. Como padre, le fui un desastre, pero llegó mi nieto... Lo que nunca hice. Lo que nunca hice y quieren redimirse a través de los nietos, pero eso tampoco es sano, necesariamente, ¿no? Sí. Ahí creo que es importante empezar con uno mismo y ver, ok, los errores del pasado, si tengo que tener esa conversación difícil con mi hijo o con mi hija pedir perdón, quizás, tal vez tener ese tiempo de conversar de las cosas que hicimos que fueron errores, que lastimaron, y tratar de solucionar eso. Primero yo misma, con el Señor, y después si tengo que pedir perdón o hablar, pero entender de que, bueno, ya en el pasado no puedo hacer nada. De ahora en más, o sea, tengo que entender quién soy en Cristo, estoy perdonada, ya no hay más condenación y hay libertad. Entonces, si podemos empezar de ahí, o sea, como que borrón y cuenta nueva, aunque llevamos cargando heridas, cicatrices, pero de nada sirve seguir con esa cantaleta, como dijo Alex, pero tratar de dejar cosas en claro y, bueno, ahora que puedo hacer. Y sí, estar muy al tanto de que tal vez estoy tratando de, o sea, redimir cosas que hice con mis hijos, ahora con mis nietos, y eso también tal vez no es muy saludable. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 8, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, porque no obedeceremos mucho más, mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Acá hay un aspecto muy interesante, porque es la filosofía que los padres tienen en disciplinar a sus hijos. Pero, o sea, está diciendo, claro, mejor obedezcan a Dios, ¿verdad? Si, imagínense, ustedes obedecían a sus padres que les disciplinaban como les parecía. Bueno, nosotros hemos, con mi esposa, trabajado en tratar de tomar los principios de las Escrituras y crear a nuestros hijos basado en eso. Y te puedo asegurar, no te vas a equivocar haciendo eso. Vas a salir bien. Y lo hicimos como nos parecía al final del día. Sí, con muchísimos errores. Y totalmente imperfectos, porque somos imperfectos. Pero, con la mejor intención. Nuestro deseo era la mejor intención. Así que, el aspecto de la culpa está bien. Si hay heridas o algo que ocurrió, es bueno arreglarlo. Como adultos, hablar con ellos y ya, sacarlo del medio. ¿Para qué seguir continuando con eso? Hablemoslo, confesémonos, y listo. Vamos a otra cosa. Vamos adelante. Sí. No, me parece, me parece muy, muy apropiado y aún es muy real, porque es la realidad. Y a veces está el elefante blanco dentro de la habitación y papá y su hijo no hablan y ahora el nieto paga los platos rotos de la atención y del tema no resuelto entre ellos. Bueno, y hay hasta casos donde el hijo por los asuntos pendientes que tiene con sus padres utiliza a sus hijos o a los nietos como como pieza. Venganza. Sí, entonces, ya no vas a ver a los nietos porque no hiciste tal o cual cosa o no me gustó tal o cual actitud, entonces ya no les vas a ver. En ese sentido, ¿cómo hace como o sea, obviamente es una dinámica no correcta pero como ustedes dijeron ya no son no tienen la responsabilidad de las acciones de tus hijos. Hay algunos abuelos que toman una actitud de que bueno, está bien pero todo por mi nieto entonces aunque mis hijos no están tomando las mejores decisiones es que si les dejo a la deriva el nieto va a salir peor. Entonces ahí voy jugando su jueguito porque por lo menos tengo acceso al nieto tengo posibilidad de ser de influencia en su vida. ¿Hay un límite a eso? ¿Eso es una manera correcta de pensar? Pensando en ese tema de límites. La única cosa que precisamos clarificar es a qué grupo le hablamos. Si le hablamos a un grupo de gente cristiana que tiene a Cristo en su corazón que conoce la verdad hay reglas. Si alguno tiene algo contra otro ve tú y habla si alguien te ofendía ve tú y habla a solas con él así que papá tiene la responsabilidad de arreglar su problema con su papá o sea que es el abuelo y sacarlo del medio tiene que arreglar esas son las reglas que Dios establece no es que se va a vengar haciendo otras cosas es lo mismo que la mujer en vez de confrontar al marido con un problema le quema la comida pero no es así no vamos a hacer eso vamos a hablarlo vamos a sacarlo del medio eso es una responsabilidad ahora el mundo no hay reglas no hay reglas entonces por eso es complicado una respuesta exacta en esto va a ser muy difícil y definitivamente es un privilegio para los abuelos orar por esos nietos o sea si vemos errores o digamos si los padres no están caminando con el señor si queremos poder tener influencia en esos nietos y este santificarlos en un sentido o sea poder ser intencional ajá me tomo de eso santificarlos influencia y sobre todo lo último que dijiste Cristina intencional me gustaría que seas práctica a animar a los que nos están escuchando que son abuelos de cómo ser intencional te cuento un poco o sea me crié sin abuelos tuve dos a uno no lo conocí y el otro tengo solamente recuerdos muy vagos si con abuelas y hubo una muy linda relación con ambas vivimos hace 19 años fuera del país entonces nuestros hijos se han creado sin sus abuelos cercanos Dios ha provisto y ahí voy quiero hablar después de un poco de los abuelos que Dios provee del corazón pero cómo animar abuelos a ser intencionales a veces no siempre pero muchas veces como que bueno no me traen al nieto o no me traen a la nieta hay pasos prácticos que un abuelo puede dar como para decir yo quiero hacer influencia ¿cómo se puede hacer eso? ¿qué consejo o qué cosa práctica le dirías a los abuelos? Sí bueno hoy por hoy la tecnología ayuda mucho puedo mandar un mensaje de voz puedo hacer una llamada por FaceTime y hablar directamente pero como dije o sea ser intencional en primero estar orando por esos esos nietos saber sus necesidades o sea tener una comunicación clara verlos lo más o sea que se pueda y buscar maneras de acompañar a los padres para así tener o sea por ejemplo o sea pienso en algo muy práctico llevar ir con mi hija a hacer las compras de la comida entonces puedo ayudarla mientras ella está en el supermercado con todos los niños y así acompaño a mi hija y también tengo esa parte con mis nietos de también instruirles o sea en una manera muy práctica ¿no? o sea buscar maneras de de ver cómo puedo aliviar la carga de mis hijos con sus hijos y de esa manera también tener la cercanía y la influencia que puedo tener orar con ellos leer con ellos compartir versículos con ellos hay muchas maneras si son más grandes aún como abuelos tener citas salir con tu nieto salir con tu nieta ya cuando son tienen qué sé yo ocho o diez años donde ya no no es cuidarlos es donde uno puede hablar meterse en su mundo creo que es es algo que podrían los abuelos hacer y aprovecharlo ¿no? porque son esas oportunidades donde este sábado salimos a desayunar juntos ¿no? desayuno de abuelo y nieto una cosa así creo que son oportunidades como para poder seguir impactando y siendo de influencia en la vida de los nietos sí claro absolutamente sí es importantísimo este y además hay un aspecto que quería mencionarte también que está basado estamos hablando de parejas más o menos normales que padres que trabajan pero que está haciendo otro problema cuando son padres que los hijos son drogadictos o alcohólicos y que y que le tiran a los hijos al abuelo porque están como están totalmente gastados ya no pueden hacer nada ese día están tirados en la cama o viste son son inteligentes no trabajan etcétera 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 y creo que hay mucha gente así ¿verdad? sí en donde ahí sí los padres los abuelos toman un rol de padres un poco más a fondo en la que tienen que realmente criar prácticamente a esos nietos ¿no? sí y ahí yo se vería más bien como un ministerio o sea en lo que para tratar de ser una influencia positiva en la vida de esos niños recuerdo un par de casos que nos tocó acompañar en situaciones así y pensando mirando en retrospectiva hubo un caso una vez donde los abuelos se hicieron cargo de sus nietos por una situación así hicieron todo diríamos en México la chamba difícil y de repente llegaron los papás y como ellos tenían la patria se lo llevaron y los abuelos entonces en un segundo caso que acompañamos dijimos mira creo que necesitas asesoría legal si te vas a hacer cargo de tus nietos hazlo de manera correcta si tú dices yo quiero asumir eso hazlo legalmente porque después va a haber un problema y fue así y fue muy sano ¿no? ¿por qué? porque fue la forma de proteger a esos chicos hasta que ya estaban con 18 años pero como decías tú Mario es más común de lo que uno cree ¿no? una situación así es triste es doloroso y si hay un caso así siempre buscar no solamente la asesoría espiritual y la contención espiritual en la iglesia sino también la asesoría legal y qué importante es el rol de la iglesia en casos así también o sea porque la realidad es que ya cuando unos abuelos ya no tienen la misma fuerza que cuando eran papás jóvenes entonces si unos abuelos toman la responsabilidad de criar a niños otra vez qué lindo es cuando la iglesia acompaña y ayuda también darles también un descanso a los abuelos y apoyar en maneras prácticas ¿no? así es yo creo que es muy importante así que sí todo esto es importantísimo lo que ustedes están hablando y es el aspecto para mí es muy importante la filosofía de los padres que comienzan que tienen sus hijos y los están criando es como plantar yo planté un mango hace tiempo atrás en mi casa porque veía que el vecino tenía un mango y yo le digo yo quiero tener un mango yo siempre quiero tener un mango y nunca tengo mango tengo que ir a comprarlo al final me cansé y fui y me compré un mango y lo planté ¿cuál era mi meta con ese mango? bueno mi meta era que crezca y que dé fruto esa era mi filosofía bueno ahora da mucho fruto ha crecido está fantástico digo si establecemos desde pequeños ya la meta ¿dónde queremos que nuestros hijos lleguen como la flecha? vos acordate si la flecha llega más lejos pero tú eres el que está apuntando esa flecha y tú le das la dirección a la flecha y la flecha va a llegar más lejos gracias a Dios este entonces eso creo que hace toda la diferencia en el resultado sí totalmente sí y creo que como dices muchas veces esto termina siendo el resultado de todo ese trabajo anterior y sí hay casos donde quizás ese trabajo no se hizo o se hizo de una forma tal vez no con una filosofía porque adecuada sí hay veces donde uno tiene una digamos una manera de llevar a cabo las cosas pero no tiene una filosofía simplemente bueno es que así me crían mis padres y cuando llegas al punto dices bueno sí está bien pero no hay una filosofía entonces eso eso generalmente no sobrevive la próxima generación entonces cuando llega esa generación es como que bueno pero ¿por qué están haciendo esas cosas? bueno así me enseñaste tú y no hay esa continuidad por esa misma filosofía es importante lo que mencionabas ahora mencionaste algo de la importancia de la iglesia y no sé si estamos bien de tiempo pero ustedes han servido en una ciudad donde llegan familias de todos lugares ¿no? donde hay familias que no tienen su familia sanguínea ¿no? su familia empleada ¿cómo ha sido esa experiencia que ustedes han podido vivir en la iglesia y de alguna manera qué consejo darían porque en nuestra iglesia acá también se da una dinámica donde hay varias familias no solo extranjeras sino de distintos lugares de México donde no tienen su familia cerca ¿no? al ser un país tan grande 24 horas está la familia y es como que ¿cómo se puede hacer eso? pensando lo que decías recién el apoyo de la iglesia ¿cómo ser intencional en ese apoyo a los papás y a las mamás que no tienen su familia en el lugar de residencia? ¿cómo fue la experiencia y qué consejo darían? yo creo que en primer lugar la iglesia tendría que tener una filosofía de crecimiento para los niños o sea para los de crianza y es lo que la iglesia necesita predicar lo que ustedes están haciendo o sea esta es nuestra manera esto es lo que hay que hacer y lo que hemos hecho esto es los principios que vemos en las escrituras que tenemos que aplicar entonces mientras que toda la iglesia entienda esto y esté practicándolo estamos todos criando los hijos los unos de los otros ayudándonos a criar a los hijos los unos de los otros porque compartimos el mismo estándar me gusta la idea que escuché en un ejemplo en Italia por ejemplo hay tan pocos niños en Italia especialmente en las ciudades o aldeas pequeñas hay tan pocos niños en que toda la aldea está cuidando al niño ese toda la aldea lo está criando y yo creo que nosotros como iglesia que tenemos al Espíritu Santo que nos une tenemos que estar haciendo eso o sea pensar el hijo de mi hermano acá bueno es parte de nosotros o sea como podemos nosotros ayudar como podemos estar trabajando para que sus hijos mejoren y cambien su manera de comportarse su conducta mejorar buscar las cosas de Dios etcétera etcétera pero todos apoyarnos para ese objeto no es que ah ahí está tu familia allá está la otra ahí está la mía no somos una familia vamos a trabajar trabajemos con nuestros hijos estemos todos dispuestos a trabajar en esa parte y eso creo que es hermoso porque hemos visto hemos visto lindos cambios en nuestra iglesia en los hijos claro les hemos puesto como base cuál es nuestra filosofía de enseñanza en cuanto a lo que es la crianza de hijos qué es lo que creemos cómo se disciplina cosas prácticas cosas muy prácticas de cómo trabajar en la obediencia en la conducta en darle una orden a un niño para que haya algo que puedan aplicar verdaderamente entonces cuando eso ocurre hay resultados y creo que la hospitalidad es algo importante o sea abrir tu hogar para invitar por ejemplo acá es cierto vienen muchas personas extranjeras o sea de otros países en Latinoamérica o de cualquier país y lo que siempre tratábamos de hacer es abrir nuestra casa en esos días festivos acá se celebra el día de acción de gracias que es siempre una fiesta muy familiar abrir nuestro hogar y ampliar la mesa para invitar otra familia que tal vez están recién llegados y le podemos explicar las tradiciones de acá o compartir o sea una comida con ellos y tener eso como puerta abierta hospitalidad es una manera bien práctica y bien importante de también o sea ser como abuelos postizos o acompañar a familias que están recién llegados o que no tienen sus familias acá y eso de la hospitalidad es muy importante porque el pastor Alex ahí mismo él siempre suele decir en mi cama durmieron todos los directores de Palabra de Vida de todos los países yo me iba claro lo tuyo fue hospitalidad no opcional mi cuarto era el cuarto de visita entonces yo llegaba alguien yo salía el sofá entonces ¿qué? pero tuvo su beneficio ¿no? ah sí claro claro se me hizo algo normal eso de practicar hospitalidad una pregunta acerca del tema de iglesia ¿cuál sería una buena forma? porque quizás algunos están escuchando esto y dicen mis hijos están todos en línea pero hay otras personas yo veo caras ¿no? ¿cómo de manera obviamente con amor y con compasión y para el beneficio de otros sería la manera de tener una conversación donde básicamente estás diciendo oye tus hijos son un desastre ¿viste el chiste cuando dice que un pastor siempre lo contaba que la mamá es que mi hijo es hiperactivo su hijo es hiper mal educado ¿cómo se le dice? pero de una forma que no ofenda bonita claro sí que lo hay exacto o sea ¿cómo es la pregunta? o sea como abuelos como personas mayores quizás estamos ampliando como abuelos a nuestros hijos hijos y pensando también en las dinámicas que compartíamos recién de iglesia donde las familias somos esa gran familia y está bien no soy el abuelo de tu hijo pero pero haz algo con tu hijo pronto ¿no? una cosa así ¿no? hay un aspecto un poquitito que también tiene que ver con la filosofía de la iglesia la filosofía de la iglesia es consejo se le está enseñando a la gente que busquen y pidan consejo porque hay muchas iglesias en que vos te acercas a alguien y le decís alguna cosa que pensás que está haciendo mal y se ofenden y se van ¿por qué? porque no están acostumbrados a que nadie le diga que está mal está todo bien yo vengo a escuchar y me voy ahora si la iglesia está acostumbrada a que unos a otros se exhorten y se enseñen unos a otros es muy fácil ¿entendés? es muy fácil y eso comienza en el púlpito enseñando esa característica enseñando esa acción esa conducta y entonces sí yo creo que sería fantástico porque hay gente que observa el sabio escucha y cambia ¿verdad? y en la convivencia o sea en esos tal vez grupos pequeños o en el día a día en la convivencia también a practicar todas esas unos a otros esas cosas ¿no? entonces ahí tienes apertura para compartir tal vez un consejo y yo como ya o sea mujer anciana digamos trato de no o sea trato de acordarme de cómo era de o sea ser mamá joven cansada abrumada tal vez que pasé toda la noche con un bebé que lloraba y después el de cuatro años molesta todo el día o sea tratar de tener esa compasión y empatía y dar un buen consejo pero no olvidarme lo difícil que es porque es fácil yo creo que de este lado decir tendrías que estar haciendo tal y tal o tienes que hacer o yo yo no mis hijos nunca hacían eso y se nos olvida se nos olvida gracias Cristín estoy haciendo estamos grabando esto pero específicamente esa cápsula la vamos a compartir la vamos a viralizar sabes que es que es súper importante lo que dices porque a veces hay una falta de empatía que a lo mejor no es intencional pero viene de de una mujer no quiero usar la palabra que tú usaste una mujer que ya está sin sin flechas en la aljaba no ya los hijos fueron y es como que ven a la y por eso te estresas ay yo tuve ocho hijos tenía cuatro trabajos fundamos seis iglesias y y nunca me cansé viste y es como que pobre entonces hay una falta de empatía en eso que que genera rechazo entonces después oye nadie quiere preguntar nadie se me acerca claro porque por la por esa manera creo que lo que dijiste es súper sabio porque nos recuerda constantemente que somos personas que no solamente necesitamos gracia en una etapa de la vida sino que seguimos necesitándola y mirar con esa con esa empatía con esos ojos y poder más que decir oye cómo no puedes tender una mano oye te puedo ayudar en algo cómo te puedo ayudar veo que estás complicada querés que no tuvimos un café querés que te pueda echar una mano en algo y generar esos espacios creo que lo que dijiste es ya con eso cerramos y nos vamos gracias en serio creo que es fundamental porque ayuda mucho a generar ese espacio de confianza donde quizás una mamá o un papá joven diga siento que me estoy llevando en un vaso de agua realmente es así va a ser así toda la vida en serio todas las noches no voy a poder dormir y generar ese espacio para conversar pensando en esto cómo se vivía en esta etapa creo que es fundamental lo que dijiste así que gracias por eso y es recordar eso o sea antes de hablar y decir o sea acordarme wow yo me acuerdo cómo era tener tres niños chiquititos y todos llorando a la vez no está hablando de mí la cara de Mario dice mucho la madre dijo ahora entiendo porque los animales se comen a sus cachorros es que es verdad no se acuerda no se acuerda lo que uno pasa se acuerda de las mejores partes exacto gracias a Dios tenemos memoria selectiva y tenemos narrativa porque no sé no me quiero tiempo está bien pero a veces mucho de esa narrativa que es selectiva es porque yo me quiero presentar como la super fui la super mamá entonces hago una una narrativa selectiva para hacer lo que no era ¿ves? y eso sería arrancar más profundo ¿no? sería otra etapa sí seguro seguramente nos pasa a nosotros o sea yo creo que Mario dijo el otro día o sea gritería en la casa nosotros nunca teníamos gritería en la casa y Andrea me mira y me dice papá se olvidó se olvidó del caos que había a veces en la casa y sí capaz que nos hemos olvidado gracias a Dios la memoria la falta de memoria a veces buenísimo y sí y bueno la meta es llegar a eso ¿no? a veces uno uno tiene sus hijos ahí recién nacidos y ya quiere ser abuelo pero pero creo que es parte anda un paso a la vez sí un paso a la vez y ya va a llegar a un punto donde llegas a ese ese momento y eso tiene sus propios desafíos sí totalmente entonces bueno si les sirvió espero que también pudieran agarrar un poco de esos principios esas ideas seguimos con ese documento confieso que mucho lo robé de mis padres es el material que lo encuentras en icb.mx diagonal crianza es un documento hay notas de lo que hemos hablado links de libros también así es que ahí está todo para quien lo quiera aprovechar gracias Mario gracias Cristín gracias por su honestidad gracias por abrir el corazón por reírnos un rato juntos y ser eso creo que el hecho de aprender a ser vulnerables nos ayuda a todos en este proceso de crianza y me encantó no es los abuelos es una etapa que creo que no es no debería ser pasiva todo lo contrario hay mucho para hacer hay grandes desafíos así que gracias por acompañarnos y bueno nos veremos en alguna otra ocasión seguro los invitaremos en alguna otra serie por ahí definitivamente bueno muchas gracias gusto gracias a todos adiós adiós gracias gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify Apple Podcast y Google Podcast hasta la próxima y Google Podcast